Este capítulo es un cántico de gratitud y de victoria de Débora Ibarak. La declinación espiritual de la nación fue la causa de la decadencia en la vida social y moral. Eran tiempos que las personas no querían salir a sus campos por temor. Israel había abandonado al Dios de Josué. En este tiempo había mucha opresión y la vida era muy difícil. Sus enemigos sofisticaban las armas para que los israelitas no pudieran defenderse. Ningún camino público era seguro. Muchas veces nos encontramos en esa situación, inseguros. A pesar de saber qué debemos hacer, no lo hacemos por miedo, por falta de fe, porque pensamos que todo está perdido. Israel se encontraba en un estado de aflicción bajo la tiranía de Jabín. Todo esto ocurrió porque ellos decidieron adorar a otros dioses. Pero detrás de estas imágenes estaba Satanás a quien adoraban. Esa era la cuna y la base de su miseria, la causa de su sufrimiento. La más grande tragedia del ser humano no es resbalar y caer, sino quedarse caído pensando que una derrota es el fin de la carrera. En esos momentos difíciles, Débora recordó cómo Dios ayudó a su pueblo en el pasado. Sabía que la salvación viene del Señor, entendía que el pecado es un enemigo mortal, que existe en el pueblo de Israel y que corría peligro. El pueblo necesitaba el perdón de Dios y la victoria frente a sus enemigos. La única esperanza era Dios y para nosotros la única esperanza es Dios. En los momentos difíciles hay que recordar las grandes cosas que Dios ya ha hecho. Puedes tener la seguridad que Dios está a tu lado. Él está dispuesto a ayudarte. El pueblo de Israel, liderado por Débora, tenía que salir a derrotar al enemigo, el causante de las aflicciones, tanto el enemigo espiritual y terrenal. Ella convoca a todo pueblo, a las doce tribus, pero no todas las tribus fueron con ella porque tuvieron miedo emocionalmente. Ya estaban derrotados. Los que fueron con ella tenían la seguridad que Dios daría la victoria. Es impresionante la declaración de Débora, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, más los que te aman, sean como el sol cuando sale en su fuerza. La victoria no solo es el resultado del esfuerzo del ser humano, es el resultado de la confianza en la actuación de Dios. La victoria es el resultado de continuar a pesar de los fracasos. La restauración es el resultado de buscar a Dios a pesar de las caídas. En lugar de concentrarse solo en las dificultades que enfrentamos, hay que buscar a Dios. Coloca a Dios en primer lugar. Vuelve a Él en arrepentimiento. Permite que el Señor trabaje en ti y por ti. Para que así sea, vamos a orar juntos. Señor, gracias porque la victoria es posible contigo. Perdónanos por nuestro luchar o nuestro caminar independiente. Perdónanos por pretender que es con nuestras fuerzas, que podamos confiar, que podamos depender de ti. Que podamos permitirte tu actuación poderosa. Bendícenos a todos. Acompaña a cada uno. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias amigos. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.